¿Cuántos perros están capturados en la vía pública? ¿En qué sector fue Hugo? Sí, es un derecho que se paga por lo que algunos no están inscritos en el registro, no tienen su licencia, no están rompiendo las flores, ensuciando los parques, los jardines, ensuciando las paredes de los vecinos, la vía pública. Entonces, todo eso nos concierne a pagar un derecho. Estamos yendo constantemente en el lugar donde es Peralvío, ya que en ese lugar nos vamos a concentrar más porque hay bastante cantidad de canes que están completamente enfermos, están abandonados, llenos de sarna, llenos de carachas. Es lamentable que el dueño del can, si verdaderamente lo quiere, lo debería tener dentro de su casa, en un ambiente adecuado, darle su comida, su agüita. Eso también es bien importante porque el perrito, la mascota, viene a ser como un miembro más de la familia. Entonces hay que darle un ambiente adecuado para poder criarlo. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieren requerir sus servicios? ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿A qué número, por ejemplo, teléfono? Bueno, al número de la municipalidad. Nosotros estamos aquí en el área del Registro Único Municipal de Mascotas, que es el RUM, para poder ver todos los casos que son mordeduras, agresiones de perros potencialmente peligrosos, como el Pitbull, el Rockweiler, el Doberman, hay perros que son potencialmente peligrosos, que están considerados dentro de las normas legales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos los vecinos de acá de Chancay, que si tienen a su mascota, téngalo dentro de su casa, dentro de su homicidio. Y si lo quieren sacar a pasear por la calle o salir con su mascota, hágalo con su correita, con su correa, para que pueda ir junto con ustedes, ya que al momento que salen así sin correa, van ocasionando daño en el camino.